Mucha gente me dice que opine sobre este rumor, que sobre todo se hace eco en los medios catalanes, Sport, Mundo Deportivo Sobre de que Zidane podría abandonar el Real Madrid en junio por las siguientes causas Una es porque Florentino ha tenido muy buenas palabras y acercamientos con Mourinho En el caso se dice que ha molestado a Zidane Y el otro es por no hacerle caso con el fichaje de Paul Pogba Es por eso prácticamente de que Zidane estaría meditando, estaría pensando irse del Real Madrid a final de temporada en junio Yo honestamente voy a aplicar, evidentemente no tengo información pura No como ni ceno con Florentino Pérez para saber la pura verdad, imagino que también los periodistas no lo hacen Pero voy a aplicar un poquito la lógica, el sentido común a todo esto Me parece un disparate, me parece que no tiene lógica ninguna Que porque Zidane le guste Pogba ya quiera marcharse del Real Madrid A día de hoy tenemos un medio del campo que está a un nivel estratosférico Tampoco hace falta un Super Pogba aquí en el Madrid para ser la salvación y que podamos ganar los títulos A día de hoy el Real Madrid no necesita, a día de hoy insisto el Real Madrid está jugando bien Y si no juega bien, gana los partidos Eso condiciona mucho a la hora de poder ganar títulos No hace falta traer a Pogba ni en invierno, ni en verano y mucho menos si piden las cantidades que piden Lo que está claro es que Florentino Pérez no se va a volver loco para gastarse 150-200 millones En Paul Pogba teniendo en plantilla a Fede Valverde, a Toni Kroos, a Luka Modric, a Casemiro En plantilla cuatro jugadores, cuatro mediocampistas que a día de hoy están dando un nivelazo espectacular E inclusive donde Zidane está recuperando al mejor Isco Alarcón También teniendo en plantilla a James Rodríguez que aunque no cuente con él está ahí para cuando lo pueda necesitar No creo que tampoco, insisto, Zidane actúe como un niño pequeño diciendo Ah, si no me traes a Pogba me voy Esto que, seamos serios, seamos razonables Mucha gente me ha pedido copias de que Zidane pueda abandonar el Real Madrid en junio No opino de esto porque realmente no va a pasar Zidane no va a abandonar el Real Madrid en junio Además tiene contrato, tiene contrato en vigor No va a pasar absolutamente nada Tendría que ser el propio Florentino Pérez, imagino Que a lo mejor viese un fracaso estrepitoso Partidos seguidos perdiendo A lo mejor haciendo un ridículo en Champions El día que empezamos a perderlo todo en Copa que nos echa por ejemplo Zaragoza mismo Pues ahí ya creo que Florentino tomaría cartas en el asunto Porque suele tener poca paciencia con los entrenadores cuando hay malos resultados Con Zidane yo creo que tendrá o tendría más paciencia Pero al final yo imagino que si los malos resultados se arrastraran Pues diría, oye, hay una buena relación Pero necesitamos otras cosas en el Real Madrid A día de hoy incluso se habla de las malas relaciones que hay entre Zidane y Florentino Pérez Por desacuerdos Por... Porque uno no participa en lo que viene siendo el ajo de fichajes Y demás Que hay mala relación Mira, eso es lo más mentira que he visto en mi vida O sea, es decir Desde que Zidane fichó por el Real Madrid La relación entre Florentino y Zidane ha sido de lo más estrecho Que podemos imaginar Es decir, Zidane es un estandarte del Real Madrid Queráis o no Tanto como jugador como entrenador Y siendo un estandarte tan mundial Prácticamente para el Real Madrid Tan histórico Que ha hecho historia Insisto Como jugador Y como entrenador Florentino Pérez le tiene mucha estima A Zidane Dudo mucho que sea Por estos motivos Por los que os he comentado antes Que Zidane Rompa esa relación con Florentino Pérez De tantos años Y diga Como no me traes a Fogba Me largo, ¿no? No A mí no me la cuelan, la verdad Evidentemente A ver Todo puede pasar en el fútbol Pero esto si le echamos lógica No tiene sentido ninguno Además Prácticamente Ni el As ni el Marca Se han hecho eco de esto Simplemente ha sido un mundo deportivo Y es por De una web de Francia Que yo sinceramente ni conozco Honestamente hablando Y yo pues Vengo aquí en este canal Para desmentiroslo Porque es que ya os digo Ya os digo No tiene ni pies Ni cabeza Es decir No tiene lógica ninguna Así que esta es mi opinión Sincera Como madridista No me gustaría Porque hay mucha gente Que me dice ¿Echarías a Zidane tú A final de temporada? La verdad es que no También muy depende De los éxitos O no éxitos Que también Coseche el Real Madrid A final de temporada Pero a día de hoy Evidentemente no lo he hecho Porque me está gustando Ese Real Madrid A mí me está gustando mucho Hay a veces Que son partidos Con poco brillo Con poco brillo Pero Hay resultados Hay resultados Somos líderes en liga Estamos en octavos De Champions También estamos en octavos De Copa Estamos vivos En todas las competiciones A veces haciendo partidazos E incluso con rivales directos Como por ejemplo Contra el Barça Aunque no hayamos sacado Un resultado Muy positivo Pues la verdad Es que jugamos mejor Que el rival Vamos a ver el partido Contra el Manchester City Vamos a ver de nuevo El clásico El 1 de Marzo Vamos a ver realmente En las competiciones En partidos directos En partidos donde se juegan Títulos Como se define Este Real Madrid De momento Me llena de confianza El saber Que el Real Madrid Aunque juegue Dubitativo Aunque juegue Plano Pues saca Los resultados adelante Que hay más goleadores Y no solamente Un referente Que podría ser Benzema Sino que marca Isco Marca Varane Marca Casemiro Marca Nacho Marca Más jugadores del Real Madrid Que pueden tomar también Esa referencia En algún partido determinado Y eso pues Me tranquiliza bastante En fin Esta es mi opinión Me podéis dejar vuestra opinión En la caja de los comentarios ¿Creéis que podría ser posible La marcha de Zidane A final de temporada Por Lo dicho Los rumores De que no le han traído a Pogba También de que le ha molestado De que estuviese tan cercano A Mourinho Déjamelo Abajo En la caja de los comentarios Un buen bebu Si te ha gustado Este vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao Chau